...de la radio, ya me meto con la cuestión económica, ya me meto con la cuestión política. Vamos a ocuparnos de un tema que me parece importante que nos detengamos, es un tema que nos atañe a todos, es un tema que muchos hemos visto de cerca, es un tema al cual muchas veces no se le presta atención. Utilizamos como disparador un acontecimiento muy triste que se conocía en las últimas horas, no hace falta ni siquiera mencionarlo, porque vamos a hablar sobre en esta vuelta clases, si vienen nuevamente las clases, ¿cómo podemos hacer para estar atentos al bullying? Para hablar sobre esto tenemos a la especialista Liliana González, en este caso una de las mujeres, si no la mujer que más sabe sobre el tema en Córdoba y la Argentina. ¿Cómo va Liliana? Martín San Pedro, te saludo desde el informativo de Pulso, gracias por este contacto. Hola Martín, ahí tiene muchísimo eco, no sé si lo podés corregir. Ahí le pido a la técnica que lo corrija, Leito querido, ahí me escucha mejor Liliana. Ahora sí. Sí, por lo menos no me escucho yo. Bueno, la verdad que no soy especialista en el tema, quizás la especialista más conocida sobre bullying es María Sisman, que ha dedicado su vida a eso. A mí como psicopedagoga no me llegan demasiados casos de niños con tendencia de suicidio, nunca he visto y no he visto niños depresivos, obviamente porque soy psicopedagoga, ¿no? Entonces son casos que llegan más a psicólogos y a psiquiatras. Pero, pero, a pesar de eso, cada vez que una noticia como esta nos deja sin palabras, siempre digo que al empezar a hablar del tema hay que ser muy cuidadosa con la palabra. He leído un montón de comentarios de la gente sobre lo que sucedió y viste la tentación siempre a escultar a los padres, escultar a la escuela, padres que no estaban atentos. No sabemos nada de esos padres, no sabemos nada de esa familia, no sabemos nada de ese niño. Lo que sí tenemos que hacer es tomar el caso como caso de algo insensato, pensado desde todos los puntos de vista de que un niño se quite la vida a los 12 años, cuán mal tiene que haber estado y cuánto porcentaje de dolor y de sufrimiento, ¿no? Para una decisión así, bueno, ponerse a pensar en las señales, o sea, los chicos cuando sufren, los chicos cuando la pasan mal, en el fútbol, en el club, en la escuela, en la plaza, dan señales, dan señales de irritabilidad, de cambio de carácter, de tristeza, de problemas para dormir, para comer. No es, no puede ser que de un día para el otro un chico feliz, divino, hermoso, espectacular, se quita la vida. Esto tiene una historia que no la conocemos, pero para hablar a los padres que nos están escuchando, la historia de un hijo se construye en familia, a pura amor, la autoestima, que es lo que suele fallar en tanto en la víctima como en el victimario, problemas de autoestima, lo que pasa es que el victimario abusa de poder y la víctima se somete. La construcción de la personalidad es en casa, es en la familia, los vínculos se construyen ahí, hay chicos que viven en familias que se maltratan y naturalizan el maltrato y después maltratan a sus compañeros, hay familias donde no se sabe, eso sí me consultan y lo puedo ver, no saben qué hacer con las peleas entre hermanos, peleas que a veces llegan a violencias inusitadas. Bueno, si yo no puedo transformar eso, y esos chicos son tan cargados de violencia y lo harán después con sus compañeros en el aula o en el recreo. Quiero decir, esto que pasó, como tantas otras cosas que pasan, como el chico que mató a su padre, a su madre y a su hermano porque le quitaron el PlayStation, todos estos casos que a todos los que estamos en la media de comunicación nos atraviesan y decimos, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? Es reflexionar acerca de qué nos pasa a los adultos con la violencia, cómo estamos construyendo los vínculos en casa, estamos construyendo chicos amorosos, para construir hijos amorosos hay que darles tiempo amoroso, tiempo de calidad, estamos construyendo hijos amorosos porque los hijos amorosos jamás, jamás van a ser victimarios, y los hijos amorosos con un buen vínculo con sus papás le van a decir a los papás que lo están pasando mal, o van a hacer señales para que los padres se den cuenta que lo están pasando mal. Esto no puede haber sido sin señales, mira, tenemos el caso de Junio, de Carmen de Patagones, que mató a sus cuatro compañeros. Tremendo, sí, 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 un caso emblemático, un caso emblemático. Un caso emblemático, había escrito en su pupitre, lo mejor que puede hacer la humanidad es suicidarse, si alguien le encuentra sentido de la vida, que la escriba aquí. Bueno, estamos en un momento, estamos en un momento Liliana, y le quiero preguntar, nosotros conocíamos en el día de hoy un dato, usted no es economista, por supuesto, pero sí es una persona que trabaja con la palabra, trabaja con el lenguaje, trabaja con todo esto. Hoy conocíamos un dato, por ejemplo, que a mí siempre me pareció un dato al dar a conocer estigmatizador, que es el dato de la pobreza. Muchas veces nos encontramos con eso que es una forma de violencia institucional. Medio país por debajo de la pobreza, una situación violenta. Nosotros abrimos el programa también contando que hoy a las trompadas se resolvió un problema con un taxista y un pasajero en medio de la terminal. Hubo también problemas. ¿Toda esa violencia termina siendo absorbida por los niños? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se está atento? ¿Cómo por lo menos se puede llegar a separar a esos chicos y crear niños con amor en medio de todo eso? La verdad que habría que alejar a los chicos de esta información violenta. Yo no puedo creer que los padres vean noticiosos con los chicos chicos, no puedo creer que los chicos sigan jugando el formato, el jugador del calamar, todos los juegos que alimentan la violencia. No puedo creer que haya padres que me dicen a la noche aprovechamos y vemos una serie juntos. ¿Qué serie tal? Llena de violencia, llena de violencia. Un niño no sabe lo que es un suicidio. Un niño para matarse tiene que haberlo visto en algún lugar. Y ese lugar es la pantalla, o ese lugar es la casa, o ese lugar es algo que escuchó. Entonces, yo creo que estamos en graves problemas. Si no retomamos esta idea de que la educación es una cuestión de la familia, que después la escuela complemente la ayuda, que la escuela no puede evitar estos temas, que ahora a la vuelta a la escolaridad presidencial tiene que haber muchos espacios de conversación, muchos espacios de conversación, porque el que llega a la escuela hoy no va a un cuerpo y un cerebro dispuesto a aprender, va también emociones. Han muerto abuelos, han muerto padres, han perdido empleo, hay chicos afectados. Entonces, que no nos importen las fracciones, los decimales y los tiempos verbales, que haya un lugar y estos temas hay que hablarlos en la escuela. Y los chicos tienen que saber que denunciar no es una mala palabra. Que si yo soy testigo cómplice, silencioso, y veo que le están torturando a Lautarito, yo tengo que ir a decirle al diseño, diseño, lo están tratando muy mal a Lautaro. Y eso no es ser bocón, eso no es ser buchón, eso es salvar la vida de Lautaro. Entonces, hay mucho que tiene que hacer la escuela, hay mucho que tiene que hacer la familia, pero lo más importante para los papás que nos escuchan es que cuando los chicos vuelvan de la escuela, los miremos y los escuchemos. Y no hagamos la fatal pregunta, ¿cómo te fue en matemática? ¿Cómo te fue en lengua? Y cuando tenés la siguiente prueba. Hay que preguntarles cómo te fue, para que también estés libre, para que también demos la ocasión de que nos cuente cómo le fue en el recreo, cómo le fue con sus compañeros. Los chicos dan señales, esto no pasa de un día para el otro. Los chicos dan señales, hay que estar atentos. Mucha gente prefiere poner los problemas bajo la alfombra. Mucha gente, hasta el día de hoy, tiene resquemor de consultar a un psicólogo, un psicopedagógico, cuando el psico tiene problemas, porque al psicólogo van a los locos. No, señores, los locos llegan tarde, los locos van a manicomio. Impecable. Justamente uno va al psicólogo para tramitar todo lo que no puede resolver, todo lo que produce sufrimiento. Entonces, yo creo que hay que estar con los ojos más atentos y con las orejas más abiertas y mirarlos, escucharlos, acompañarlos, no hacer escándalos en la escuela. Los chicos a veces no denuncian por miedo al escándalo, porque los padres van a hacer escándalo ahí. Convenir con los chicos, cómo ir a hablar en la escuela de lo que le está pasando, para que el niño sepa que se va a ir a hablar y de qué manera y en qué tono. Pero hay que enfrentarlo al problema. La verdad, estamos retrocediendo en los valores humanos. Es así. Impecable y clarísimo, como siempre, en este caso, Liliana González. Después de dos años de interrupción de clases, ¿hay algo positivo que se pueda llegar a rescatar de que vuelva en la presencialidad este año? ¿Le va a ser bien a los chicos? Le va a ser muy bien. Están necesitando hablar. Como nunca he escuchado a todos mis pacientes que quieren volver a la escuela. ¿Viste que antes de febrero era como que no, que no se acabe febrero? Tienen ganas de volver, tienen ganas de verse. Hay que aprovechar para esperarlos con una escuela distinta, que los convoque, que los aprenda, que los entusiasme, que los enamore. Una escuela donde se pueda hablar, donde la palabra no moleste, donde sean mirados. Creo que la escuela tiene mucho, mucho por aportar. Mucho. Y siempre, siempre trabajando con los papás, no dejando a los papás afuera. Siempre en talleres con padres, porque estos temas son para padres y docentes. No hay ni para padres ni para docentes solos. Es para esa alianza familia y escuela. La palabra de Liliana González, en este caso especialista. Gracias Liliana por el pasar por el informativo de Radio Pulso. Martín San Pedro la saluda. Te doy un beso Martín. Chao. Pasa Liliana González, en este caso.